¿Cómo están? Bienvenidos, soy Suriel Sánchez, estamos derramando el té. Un invitado que tengo muchos años de conocerlo, alrededor de 10, casi 10 años. ¿Lo vi de...? No, no van más de 10, porque teníamos 14. No, teníamos 16, y ahorita tenemos 27. ¡Ah, sí, cierto! Tenemos poquito más de 10 años de conocernos. Yo se lo he dicho a él, y lo tengo que decir aquí porque siempre lo he dicho, fue la persona que me metió a la televisión, que me dio una oportunidad, su señor padre, estoy muy agradecido con ellos. Es uno de mis mejores amigos, y hoy le voy a sacar toda la verdad a Oscar Burgos Jr. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido, amigo. Bien, carnal, gracias por invitarme. La neta es que estoy muy orgulloso de ti, de todo lo que has logrado en Multimedios, y que el podcast le ha ido muy bien, así que felicidades, y qué fregón ver todo lo que has crecido durante estos años. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Es mutuo el orgullo, güey, porque sé que has hecho muchas cosas, sé lo que no has hecho también, y sé con quién lo has hecho, y todo. Ah, sí. Va a ser un placer charlar contigo, güey. Gracias. Sabes que hay muchos temas que te voy a preguntar, que quizá nunca lo has hablado, porque no has dado tu opinión sobre varios temas que has pasado, que has vivido, por los que ha pasado tu familia, tu papá. Y que no todos se atreven a preguntar. Y que no todos se atreven a preguntar. Entonces, no te voy a pedir permiso para preguntarte nada, porque sabes que me va de madre, güey. Y te voy a preguntar porque esto es chisme y el chisme es vida. Y aparte tengo un chícharo porque la productora Gloria Quesada quiere el chisme completo. No, está perfecto. Entonces, güey, ¿ya cuántos años tienes? ¿Eres un año? 27. ¿Eres hijo único? Soy hijo único del matrimonio de mi papá y mi mamá, pero tengo hermanos y hermanas. O medios hermanos y medios hermanos. Tu hermana más grande es Silvia, güey. Silvia. Ella tiene 36. Me lleva como 10 años. ¿Tiene 36? Sí, tiene una hija que es bellísima. Y pues vive en Tampico, está casada. Y ella vive una vida completamente distinta a la nuestra del mundo artístico, el entretenimiento. Ella se dedica a programar y a hacer aplicaciones en la computadora y es maestra de inglés en el TEC. Ella trae otro rollo. Ella se salió lista, pues. Ella es hija de tu papá. Ella es hija de mi papá. Así es. Con Silvia Dorbecker, que es su exesposa, su primer esposa que tuvo en Tampico. Ok, y luego sigues tú. Y luego sigo yo. Oscar César. Oscar César. Burgo Sandoval. Burgo Sandoval. Y luego está, del lado de mi mamá, está Sofía, que también se dedicó al arte, a la danza, danza competitiva, al canto, a la actuación, modelaje. Salió una estucha de monería. Salió más talentosa que todos nosotros. Y luego está Gabriel, que es hijo de mi papá. Mi papá es Silvia, eres tú. Sí. Y luego Gabrielito. Sí. Que ya no es Gabrielito. No, ya tiene 12, el güey, o 13, ya está grande. Él es Companini. Sí. Y luego... Y me va para acá a adoptar a Ivana, que es la hija de Carolina, su más reciente esposa. Ok. Sí. Entonces tienes dos hermanos por parte de tu papá. Sí. O sea, de tu papá. Una hermana y un hermano por parte de mi papá. Pero aparte tienes a Sofía. Una hermana adoptiva. De mi tía Luisa, que le mandó un abrazote, le dije que por qué no la trajo, pero el güey no quise, entonces... No, no creo que quisiera, nomás que ya podía venir a mis grabaciones solo. Ajá, sí. Bueno, quién sabe. Pero tienes a Sofía y... De hecho, aquí lo tengo en el chícharo, pero estoy diciendo que no decir. Bueno, y por la parte de tu... Bueno, de Caro, tienes a... Qué rico té, güey. Sabe como agua, pero... Sí, es buenísimo, güey. Te lo preparé especial porque sí que te gustan las hierbas mágicas. Sí, de cannabis. Entonces, por parte de Caro, tienen a Ivana. Sí. Y por parte de... Bueno, no, es que no haya compañía. Por parte de ya no hay más. No, sí, te iba a decir compañía, pero ya ahí quedó. Hasta ahí queda. Ahí quedó. Hasta que llegue el nuevo... El nuevo hermanito o hermanita, porque la idea de mi papá y de Caro es tener un hijo eventualmente, yo creo, no sé, en los próximos dos años o algo así. No, man. Entonces, sí, mi papá todavía no se le acaba el deseo de tener más hijos. Lo cual se me hace muy interesante, ¿no? Yo pensé que iba a decir la tinta de la pluma, güey. Ah, pues sí, tampoco. Claramente, tampoco se le ha acabado. ¿Cuántos años tiene tu papá, güey? Mi papá tiene sesenta y cinco. O sesenta y cuatro o sesenta y cinco. Ajá. Sí, creo que sesenta y cinco, porque el año pasado me acuerdo que le dedicamos la de When I'm Sixty-Four, que es una canción de los Beatles, de Paul McCartney, de uno de nuestros discos favoritos de todos los tiempos, que es el Sign Your Peppers, Lonely Hearts Club Band. Y, pues, los Beatles para nosotros siempre han sido muy importantes para nuestra unión como padre, hijo y como familia. Entonces, esa canción fue muy específica cuando cumplió sesenta y cuatro. When I'm Sixty-Four. ¿Tienes sesenta y cinco este año? Sí, creo que sí, este año ya. Más que sí. Güey, ¿cómo? No, sí, sí, estoy jugando. Sí, no, tiene sesenta y cinco. Sí. Guau, y yo pensé que era más joven. Pues, no se ve sesenta y cinco porque se cuida muy bien, hace mucho ejercicio, tiene una dieta rigurosa, excepto los domingos, que se da permiso de echarse sus hot cakes y demás. Y también tiene mucho que ver con su actitud, cómo se viste, cómo piensa, con la gente que se rodea. No le gusta juntarse con gente vieja, gente que tiene pensamientos arraigados al pasado. Él quiere evolucionar, él quiere crecer, él quiere renovarse todo el tiempo, tanto con su trabajo como personalmente. Y él escucha mucho a los jóvenes y les hace caso. Entonces, creo que eso ha sido un movimiento muy inteligente de su parte. Es muy buena persona tu papá, güey, me consta. Gracias, güey. Y sé que es una persona que siempre trata de ayudar a los demás. ¿Después de cuántos años de matrimonio de Oscar Burgos, de Estefano y Luisa Sandoval, tienen a Oscar Burgos y uno? Como uno, después de como 10 años de haber sido pareja. Más o menos, no tengo la cifra exacta, pero alrededor de unos 10 años. Y luego ya llegué yo y ellos se separaron cuando yo tenía como unos 6 años. ¡Gracias!